María de San José, unidos en Cristo por una sincera caridad. A pesar de los años y de la fragilidad de su cuerpo, Madre María de San José tenía unos ojos hermosos y un ardiente amor a Cristo, particularmente a la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Y aunque ya su cuerpo estaba muy deteriorado por la edad y la enfermedad, le gustaba encender el viejo anafre y confeccionar con amor las formas, para todas las misas que se celebraban en la diócesis de Maracay, Venezuela. Eso fue así durante toda su vida. Ella y sus hijas elaboraron y distribuyeron gratuitamente todas las formas para las misas en las diócesis. Esa mañana, una vez terminada la misa y habiendo dado gracias a Dios devotamente, Madre María de San José entró en la sacristía. Ahí tenía ella a su obrador, así que se puso a confeccionar las formas y mientras trabajaba y oraba, recordaba la larga historia de amor que Dios vivía con ella. De pronto, sonó en los oídos de su corazón una voz lejana del pasado que la llevaba muchos años atrás. Mira, ahí vienen las samaritanas. Madre María de San José recordó que, antes de cambiarse el nombre en la profesión religiosa, se llamaba Laura Alvarado, recordó que junto con un grupo de jóvenes inquietas había respondido al llamado de Dios. Esto, por medio del sacerdote Vicente López Aveledo, para atender el pequeño hospital de San José en la ciudad de Maracay. Recordó también los duros inicios y las fuertes experiencias que pasó cuando el sacerdote nombró como directora del hospital a Antonia de Castillo, familiarmente llamada Misia Antonia. Misia Antonia le ayudó a fortalecer su espíritu. A través de la contradicción y la adversidad, la robusteció para emprender la labor para la cual el Señor la llamaba. Esa mañana en la sacristía, mientras preparaba la harina para las formas eucarísticas, Madre María de San José recordó que la historia de amor con Dios había comenzado muy atrás. Ya en su infancia, había tenido una magnífica escuela de compasión, piedad y atención a los enfermos. Gracias al ejemplo de su abuela y de su madre, Margarita Cardoso. Junto con ellas, visitaba a los enfermos y los animaba en sus tribulaciones. Madre María de San José recordó que un momento de gran luz en su vida fue su primera comunión. Para muchos, posiblemente la primera comunión es un acontecimiento que pasa desapercibido o que se queda desdibujado en el recuerdo de las lejanas ilusiones infantiles. Para Madre María de San José fue un acontecimiento fundamental, pues ella desde los seis años quería recibir a Cristo, presente en la Eucaristía. No obstante, según las costumbres de su época, no lo podía recibir hasta los doce años. Esos años de espera acrecentaron su deseo e ilusión, hasta el punto de desear ardientemente recibir a Cristo presente en el sacramento. Y mientras se cocían las formas en el anafre que cuidadosamente Madre María de San José había preparado, recordaba cómo a sus 24 años, en 1899, se había quedado como directora del Hospital San José. Recordaba también que ese mismo año su padre había muerto, no sin haberse casado con su madre en artículo mortis, y sin haber recibido los sacramentos reconciliado con la Iglesia. A este recuerdo conmovedor le sobrevino uno alegre. La Eucaristía fue uno de los ejes esenciales de su vida. Pero el corazón compasivo y amoroso de Madre María de San José, como el sagrado corazón de Cristo, no podía dejar de sentir en carne propia otras necesidades. Le dolían las penurias y el abandono de los huérfanos. Ya que el 22 de enero de 1902, junto con tres compañeras, había hecho la profesión de los consejos evangélicos en la naciente congregación de las hermanas de los pobres de San Agustín. Recordó que 10 años antes, en 1892, cuando ella tenía 17 años, había hecho voto privado de virginidad. Entonces comenzó a llevar un crucifijo colgado al cuello, y la gente en Maracay la llamaba cariñosamente la Niña del Cristo. Por eso en 1905 fundó un asilo para huérfanos. Se fue a vivir ahí donde permaneció hasta su muerte. Ella lo tenía muy claro. Los rechazados del mundo deben ser nuestros predilectos. Mientras recordaba estas cosas, entró en la sacristía una de las hermanas más jóvenes de la comunidad. La religiosa se quedó asombrada al ver a la Madre María de San José trabajando con tanto amor en las formas eucarísticas. Lo que esta joven hermana no sabía, era que Madre María de San José no solo era una mujer con un corazón lleno de compasión, y amor hacia Cristo, encarnado en los pobres y necesitados, sino que había recibido dones especiales de parte de Dios. De hecho, tuvo algunas experiencias místicas con relación a la Eucaristía. Por ejemplo, la que vivió el 19 de diciembre de 1922. A mi hostia divina después de la comunión, como un ostentorio sobre mi corazón, durante más de un cuarto de hora, lo he visto con los ojos de la fe, y casi podría asegurar que también con los del cuerpo. Y así la joven hermana salió silenciosamente de la sacristía, impresionada no solo por la delicadeza con la que Madre María de San José hacía su trabajo, sino particularmente por el amor que manifestaba por Cristo e Eucaristía. Madre María de San José recordó que en 1952, la congregación había recibido el decreto de alabanza de parte de la Santa Sede. Entonces, comenzaron a llamarse hermanas Agustinas Recoletas del corazón de Jesús. Esto porque su relación con los Agustinos Recoletos se había estrechado cada vez más. Había grandes coincidencias. El amor a la regla de San Agustín, y el deseo de vivir de manera especial el amor de Jesús presente en la Eucaristía. Muy pronto, la sacristía se llenó del dulce aroma del pan de trigo cocido, y la Madre María de San José se alegró de que el olor llenara la sacristía, pues era como el dulce olor del nombre de Cristo que se debe difundir por todo el mundo. Ella pensó que su vida era como esas formas para la Eucaristía, algo sumamente frágil y pequeño, pero que tal y como las formas eucarísticas, al recibir las palabras del sacerdote, se había transformado en cuerpo de Cristo, en pan partido para alimentar los corazones hambrientos de Dios. La Madre María de San José murió santamente el 2 de abril de 1967, en el asilo de Maracay, Venezuela. Al ser enterrada, recibió una lluvia de flores y el cariño y reconocimiento de todo el pueblo. Su causa de canonización fue introducida el 9 de octubre de 1983. En 1992 fueron reconocidas oficialmente sus virtudes heroicas, y el 7 de mayo de 1995 fue beatificada en Roma por Juan Pablo II. La Madre María de San José nació en Choroní, Aragua, Venezuela, el 25 de abril de 1875. Sus padres fueron Clemente Alvarado y Margarita Cardoso. El 8 de diciembre de 1887 recibió la primera comunión. A los 17 años, el 8 de diciembre de 1892, hizo voto de virginidad delante del Sagrario. El 3 de noviembre de 1893 comenzó a colaborar como voluntaria con el sacerdote Vicente López Aveledo, en el Hospital de San José de Maracay. El 22 de enero de 1902, hizo profesión de los consejos evangélicos. El 13 de septiembre de 1903, hizo los votos perpetuos. El 24 de mayo de 1905, fundó el asilo de la Inmaculada Concepción para huérfanos y se trasladó a vivir ahí. El 19 de diciembre de 1922, experimentó su primer gracia mística. El 17 de septiembre de 1927, se dio la aprobación diosesana del instituto que pasó a llamarse Hermanas Hospitalarias del Corazón Eucarístico de Jesús. El 15 de noviembre de 1952, recibieron de la Santa Sede el decreto de alabanza y pasaron a llamarse Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. El 2 de abril de 1967, murió la madre María de San José, en el asilo de Maracay. El 9 de octubre, fue introducida su causa de canonización. En 1992, se dio el reconocimiento oficial de sus virtudes. El 7 de mayo de 1995, fue beatificada en Roma por Juan Pablo II. Segundo. ¡Gracias!